Soy Kim Griffin, soy directora del grado de traducción e interpretación en la Universidad Europea del Atlántico y voy a explicarles en qué consiste el grado de traducción e interpretación y las salidas profesionales que tendrán. El grado de traducción e interpretación tiene muchísimas salidas profesionales y el grado está diseñado precisamente para que los alumnos estudien diferentes aspectos relacionados con las lenguas y con la traducción y con la interpretación para que puedan ir a trabajar en diferentes tipos de empresas, en empresas en todos los sectores. El grado tiene cuatro áreas principales, la primera es la lingüística, la segunda es la traducción, la tercera es la interpretación y la cuarta es precisamente servicios en organizaciones, servicios diferentes, servicios lingüísticos que podrían necesitar cualquier empresa o cualquier sector. En el área de lingüística hay dos partes, una parte es la enseñanza de idiomas, el inglés, el francés, el alemán, en el futuro también se enseñará el español para extranjeros porque para incorporar alumnos extranjeros también en el grado y en la universidad y posiblemente también el chino que por supuesto es una de las lenguas que ya todo el mundo quiere aprender y debe aprender. Y la otra parte es lenguas aplicadas y las lenguas aplicadas pues incluyen la lingüística forense, la lingüística médica, la lingüística psicológica y sobre todo enseñanza de lenguas, tanto la enseñanza del inglés como segunda lengua como la enseñanza del español como segunda lengua también, que son las dos áreas de enseñanza de idiomas que tienen muchísima demanda en el mundo. La sección, el área de traducción, pues en esa área estudiamos la traducción, o sea, todos los procesos, los métodos, las estrategias que hacen falta para traducir cualquier texto y la verdad es que cada texto es diferente, así que cada texto requiere su proceso especial, su terminología y su manera de acercarse al texto, digamos. También dentro de la traducción, pues vemos traducción especializada, vemos subtitulación, doblaje, todo lo que está relacionado con la traducción de cualquier texto en cualquier contexto. La tercera área que tenemos en el grado de traducción e interpretación es la interpretación, es todo lo relacionado con la expresión oral en el cambio de un texto a otro. Aquí los alumnos hacen prácticas en cabinas porque es lo que hace falta tanto para la traducción consecutiva como para la simultánea y los otros tipos de interpretación que hay también, como por ejemplo el Whisper Translation, es decir, todo texto oral que hace falta que sea trasladado a otra lengua, pues lo hacemos aquí también, sobre todo de forma muy, muy práctica, que es lo que hace falta que los alumnos se acostumbren a estar bajo la presión de tener que producir un texto cuando están oyendo otra lengua. Y la cuarta área es el área de servicios lingüísticos en organizaciones. Cualquier empresa, cualquier organización necesita servicios lingüísticos, de alguna manera u otra. Si no es traducción, es edición de textos. Si no es edición de textos, es comunicación empresarial, cómo las personas en una organización se relacionen lingüísticamente. Algunas empresas tienen dificultades entre el personal y muchas veces es un problema lingüístico, más que nada. Otros ejemplos podrían ser, por ejemplo, en empresas farmacéuticas. No nos damos cuenta, pero los prospectos que vienen dentro de las cajas de las medicinas tienen un lenguaje a veces muy dificultoso, pero personas que están tomando esas medicinas necesitan entender ese lenguaje y a lo mejor contratan a lingüistas para ayudarles a expresarse mejor en esos prospectos. Y editoriales, por supuesto. Las editoriales también necesitan no solamente traductores, sino editores, revisores. Y el grado aquí en la Universidad Europea del Atlántico prevé precisamente para que los alumnos puedan entender y hacer prácticas en cualquier sector que requiera una especialista en la lingüística. Si te gusta lenguajes, si te gusta leer, si te gusta comunicar con otras personas de otras culturas, te encantarás estudiar traducción y interpretación en la Universidad Europea del Atlántico.